Buenas noches peña, una jornadita más en rockanimal.com, es rockinvalencia, rockanimal, jajaja. Hoy estamos con Nargo. Buenas noches, yo soy burro. Después de 20 años, con algún paro, dando caña con el panorama nacional, banda sevillana. ¿Sus de la expo que hizo mucho daño? No, no, a todos los chavales, para construir música. No, simplemente es eso, siempre de una ventana que hay, de un tren que hay. Es duro el panorama cultural. El futuro es que las bandas son todos estrellas y se lo usen y se lo comandé yo. Se habla con gusto no pica y hay que compartirlo, hay que estar ahí, hay que estar en la brecha. Yo creo que es un ejemplo, va de unos 20 años, 7 álbumes y alguno con algún percance. Ese ciclo ha acabado. Yo creo que esto, por muchas recaídas que tenga, esto es una droga fuerte. La música y la furgoneta, una vez que llevas tantos años, no es una relación con morir odio. Cuando estás embarcado una gira gorda, te cagas los cuentos de todo, pero cuando llevas dos semanas en tu casa sin comer en fiesta, loco es montarte toda la furgoneta. Es una relación con morir odio. Pero si llevas tantos años de esto, se convierte en tu vida y no hay otra. Es lo que hace y lo que sabe hacer. ¡Cállate bien esta cruz, no te cagas de todo! Bueno, deportistas de élite, sabéis, pudo ver, y franza de hecho profesional, con 20 años, 2 días entrenando, lo que es lo que es loco con 30 años, está enganchado, está enganchado, está enganchado, está enganchado. El deporte de élite, por la música del disco. Pero de esto se sale, al final el deporte. En la droga, como en el deporte, lo importante es participar. ¿Cómo veis un próximo disco según esta el panorama? Otro Vitino, primo. ¿Cómo va a ser con Descarga? Vitino a toque. Estamos retro evolucionando. Lo va a ser un Descarga ahí potente, divertido y guapo, de verdad. ¿Qué le decís a la peña que casilla Narco como banda de festival? Narco también es una banda de salas. Estamos en Ágora, estamos en Valencia, y esto está lleno. A mí me falla que no es casilla como banda de puticlub, ¿no? ¿Qué tenéis previsto? Para que nosotros estamos en gira siempre, yo no sé cuándo os he de gira abandonado. Yo llevo de gira ya de unos cuantos de años. Cuando paramos, estamos con otros proyectos suyos, yo con otros proyectos míos. Siempre como de gira es cuando nos desplazamos. Tiene tres o cuatro grupos, yo tengo tres. Y aquí cada uno para los dos. Pues ya está, nos apuntamos en una colaboración para el próximo, con la Narca de Noé. Ya lo comentamos hoy. Ya no pasa como posible ya. Yo no sé, se con el tiro, para que con los 200 pavitos cada uno, y los ganchos, yo creo que la gente hace un gancho de ellos. Y en esta tierra está todo para acá, o. Es que siempre es lo mismo como el precio de la coca, ¿no? Es que no... Es una cambia nunca. Voy a ir enterada de lo de la grita y tonta de oro. Hombre... Y se sabe el telón. Y se ve a Rita Barbera abierta de pierna, metiéndose una baellera de 54 comensales por la baigna. Y se sierra el telón, ¿cómo se llama la película? El Diu de la Bestia. De la Narca de Noé, con los narcos. Con los que quieran. Las que las Dios te odia en Valencia, en el ahora. Con Rocky Valencia y con rocanimal.es. Con vosotros. Hablamos peñas. Hasta la próxima. 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 Gracias por ver el video